Hola mis Solal Lunaracentes Leos, bienvenidos a su guía para el mes de enero de las dos últimas semanas, este es para el 15 al 31, son sus quincenales, estas guías, recuerden que esto es general, esto no es para algo en particular, puede tocar todo departamento de tu vida y recuerden ustedes son los que interpretan su propia situación, ¿no? Bueno, aquí vamos a empezar con la energía general de las dos últimas semanas, tenemos el pajarito de la cigüeña, me encanta, la cigüeña representa los cambios, cambios, transiciones, cosas nuevas, así que el ambiente, el ambiente en las dos últimas semanas para mis Leos tiene mucho que ver con la transición, tiene mucho que ver con cambios, tiene mucho que ver con mudanzas, la cigüeña también tiene que ver con los niños, tengan cuidado con la fertilidad, así que sí, es muy posible también que pues tengan noticias con respecto a que alguien pues está dando a luz o quedó embarazada, es una energía hermosa, es una energía realmente muy linda, a mí me encanta porque pues hace cambios, transiciones en la vida de una persona para poder renovar algo, para que sea algo nuevo, algo bueno, así que a mí me encanta eso, vamos a ver el porqué de la situación en la que están ustedes ahorita pasando, tenemos el jardín, tenemos el anillo, oh my god, y tenemos el reloj, oh my god, pero Dios mío, ¿alguien está casado aquí? o hay algo o un compromiso, muchos de ustedes están pasando por lo que están pasando porque decidieron casarse, otros están pasando por esa situación porque pues la verdad es que se dieron cuenta que había compromisos, había responsabilidades de los que ustedes tal vez no se esperaban, esto puede ser en cualquier ámbito, puede ser en cualquier ámbito, puede ser en su carrera, puede ser con una amistad, con su media naranja, cualquiera que sea su situación, pero la cuestión es que muchos de ustedes, algo tiene que ver con una limitación, con una regla, con un aislamiento también, con esta carta al reloj, puede ser que muchos de ustedes también estaban viendo a alguien o estaban en un compromiso o estaban aplicando un trabajo por decir, y de repente pues la compañía no les ha contestado o les ha puesto límites o reglas, puede ser que también muchos entraron a trabajar y se sentían comprometidos y de repente ven que tienen la cantidad de reglas en el trabajo que tienen que seguir, entonces están por la situación por la que están pasando, generalmente eso está lidiando con regulaciones, regulaciones en el trabajo, en el amor, lo que sea, pero esta carta es como tener la carta de Saturno, ya la he dicho, es la carta, el planeta Saturno, y lo digo, yo que soy saturniana marciana, ya se lo he dicho a todo el mundo, yo creo que ya todo el mundo ya sabe, mi carta natal, porque como yo hablo también de todos los planetas y de mí también en eso cuando hablo, entonces también pues obviamente me imagino todos han de saber, pero bueno, Saturno es disciplinado, organizado, tal vez muchos de ustedes se han sentido que pues la disciplina les ha caído como una guillotina, y eso no solamente puede ser en el amor, como digo yo, o en el trabajo, también puede ser con sus círculos sociales, inclusive con los medios sociales, porque también el jardín tiene que ver con los medios sociales, entonces puede ser que ustedes se comprometieron a un trabajo a través de los medios sociales, se comprometieron a hablar con alguien a través de los medios sociales, se comprometieron, porque esa es la carta del anillo, es el compromiso, se comprometieron a algo, y pues tienen que seguir las reglas y regulaciones, sea de los medios sociales, sea de una compañía, sea de su media naranja, sea de la persona que le gusta, pero algo o ustedes que están queriendo también seguir ciertas reglas y regulaciones e imponerlas, es muy posible. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esas situaciones? Perdón, ¿cómo vamos a lidiar con la situación por la que están pasando? Porque ese es el porqué, ahora, ¿cómo vamos a lidiar con esto? ¿Cómo ustedes pueden lidiar con esa situación? Entonces, el oso, el buquet, o sea, el ramo, y la serpiente. Bueno, la serpiente tiene mucho que ver con la astucia, tiene mucho que ver con la inteligencia, pero la astucia. Así que, la serpiente está que le echa el ojo a estas dos cartas, si ven, esta está mirando acá, esta carta. Si ven, está así, mando de rojito, me dice, te tengo en la mira. ¿Eso qué significa? Que ustedes tienen que ponerle un ojo, de una manera astuta, a eso que está aquí. Hay que ser astutos, tanto en los negocios como en el amor, porque el oso representa al negocio. Representa también sobreprotección, pero también representa los celos. No le envidia. La sobreprotección por celos, por esto, el oso o la osa representa prácticamente cuando la osa protege a sus ositos. ¿Ustedes han visto alguna vez del oso cómo protege a sus ositos? Por más de mata a uno, si uno se pone cerca, esa osa se vuelve loca. Ella protege a sus niños, a sus bebés. Entonces, aquí está hablando de proteger lo tuyo, ser astuto, abre tus ojos, mira, chequea. Recuerden, eso es general. Yo no sé la situación por la que estén pasando, porque yo cuando veo esto digo, ay, pero por lo que están pasando, no lo sé por qué están pasando, por eso tengo una idea. Pero esto está hablando como que ustedes tienen que ser bastante astutos, bastante astutas. También tienen mucho que ver esta carta de la serpiente con la manipulación, también con el trueque. ¿El trueque qué es? Hay que hacer un trueque, hay que hacer un intercambio aquí. Entonces, aquí, ustedes, pues, yo no sé, está esto aquí, como ustedes lo interpreten mil leitos. Pero siempre con un ojo abierto. Darse cuenta también de los regalos que tienen ahí ustedes o de las cosas buenas que están ahí. Tal vez en esa persona. Tal vez tenga algo que ver con lo material también. Tal vez esa persona o una personita en la vida de ustedes, pues, les da regalitos. Y a lo mejor está diciendo, bueno, sabes qué, date cuenta de los detalles más claros, detalles. Porque el buquete, yo digo material. Pero bueno, lo material también son detalles. Entonces, hay que ser, mirar los detalles de la situación, de la persona. Entonces, esto, como que ya me estoy aclarando un poquito más con lo que está sucediendo. Así que, hacer un poquito más detallistas en cuanto a la manera como miran las cosas. No sé si estoy haciendo sentido, pero, pues, yo me entiendo, pero espero me entiendo. Y, pues, el oso también tiene que ver con la fortaleza. Así que, tienen que mantenerse fuerte. Y también tienen que... Otra cosa que también se viene es porque aquí también eso tiene que ver con la diversión. Así que, diviértanse. Diviértanse de una manera sana, obviamente. Pero también puede ser que, tal vez, siguiendo los límites o cosas, les traiga mucha complicación. Tal vez, y sean un poquito más flexibles o más abiertos. Y juegan el juego. Yo, a mí, a mí no me gusta eso de los juegos. Sobre todo en las relaciones, pero es como que estuviesen diciendo, bueno, juega el juego. O sea, bueno, si esta persona te dice, me voy, deja que se vaya. Si esa persona dice, si esa persona no te textea, pues no, le texteas de regreso. O sea, hace un reflejo. Lo mismo que te hacen, tú lo haces. Obviamente de una manera diplomática, mis leos. Vamos a sacar una carta más. Como que se está extendiendo demasiado. ¡Uh! La página de fuego. O de vasos. Eso tiene mucho que ver, sobre todo los vasos, tienen mucho que ver con la comunicación. Con la comunicación, con lo laboral, con el trabajo. Así que hay que ponerle empeño y trabajo. Eso es lo que está diciendo. Póngale trabajo, pongan empeño a lo que estén haciendo. Usen su originalidad. Y es muy posible que puedan ver noticias buenas. O que lleven noticias buenas. O que traigan noticias nuevas y buenas. Cuando ustedes hacen lo que tienen que hacer. Y también usan su originalidad. Tal vez originalidad para divertirse. Porque recuerden, la carta del buque también tiene que ver con la felicidad y la diversión. Originalidad para saber cómo manejar o manipular la situación. O ser más astutos con esta persona o con esta situación o con este trabajo. Cómo ser más astuto, cómo lidiar con tus jefes, por ejemplo. La astucia. Y la originalidad y la ingenuidad también. Está muy importante. Así que chequeen también la ingenuidad de otros. A veces las debilidades de otros es la fortaleza de uno. Y los ayuda a uno a salir adelante. Bueno, los dejo. Los veo en el siguiente video, Leo. Y los veo en los siguientes videos, sea de astrología o aquí, de tarot. En febrero voy a hacer algo nuevo con los mensuales que me han pedido. Así que voy a hacer dos partes. Parte 1, parte 2. Ya lo van a ver. La parte 1 es súper chiquita, no es mucho. Espero les guste. Y no se olviden de darme un like, comentar, suscribirse. Porque aquí está de todo en mi canal. Y los veo. Chao.